La 1 de TVE obliga a Telecinco a tomar medidas contundentes con Bertín Osborne. A grandes males, grandes remedios. La cadena de media set ha decidido coger el toro por los cuernos ante los últimos acontecimientos que han hecho que el presentador de moda se resienta. Bertín Osborne triunfó en su nueva faceta como entrevistador de post-in con su programa para la 1 de TVE y cuando ya era el presentador de moda fichó por Telecinco. Desde entonces su programa atraviesa claroscuros en los audímetros y ya no es imbatible como antaño, ni mucho menos. Paradójicamente una de las culpables de que sus cifras ya no sean las que eran ha sido la 1, su antigua casa. El fenómeno de Operación Triunfo 2017 la noche de los lunes ha provocado que el Mi Casa es a la tuya de Bertín empeore notablemente sus datos y este 29 de enero sin ir más lejos hizo un 12% y 1.992.000 espectadores para Telecinco a pesar de que Enrique San Francisco se desnudó para hablar de sus problemas de las drogas e incluso de suicidio. Mientras tanto en la 1, Operación Triunfo se marcó su propio récord con la gala de Eurovisión y un 23.6% y 3.068.000 espectadores. Con este panorama y teniendo en cuenta que la semana que viene es la gran final de OT 2017 se avecinan problemas para Bertín y Telecinco ha decidido tomar medidas para enfrentarse a la maquinaria del Real Ati Cantarín en TVE, la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, en exclusiva. Telecinco no da puntada sin hilo con la visita de Cifuentes. De hecho, Osborne vivió sus mejores momentos en la 1 con las primeras entrevistas íntimas a políticos, incluidos Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, cuando nadie lo hacía. Además, la entrevista a Cifuentes tiene el añadido de que la presidenta madrileña no ha concedido muchas entrevistas hablando de su vida privada. El objetivo ahora es charlar con Bertín para mostrar su lado más personal y cercano. Gracias. 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 Gracias.